Y llévame en tu lancha, marinero, marinero, y llévame en tu lancha que en tierra no puedo estar. Somos de Santander y aquí no hay más que hablar. Somos de Santander y aquí no hay más que hablar. Ente, 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 ah. En el mar, tú lo verás, las penas, las alegrías te harán olvidar. Y entonces la flor contestó, mirando hacia el mar, quien pierde su corazón no puede cantar. El mío se lo llevó un rubio oficial en un barco de Nueva York que no volverá, que no volverá. ¡Bravo! 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 Todo el paladrón y su nombre, espanto, losäter de la T neta, luna y su bananas, de decir que medllamos las normas opcales de Gran Reinova�던etira y los cer participate de los grandes cítulos de la spoils de H 우리 Karl noodsiro que venían Lleva a ver el día de los scientistes del delaki de H año, el Antonio Muñoz Intenta que ha comprado el Cholito y jamón 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 Amorita, mi amor te declaré, ay tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde mi amor encontré, hay mil ochocientos que lejos están de mí, todo pasó como una luz que yo apagué. Ay tarde de otoño llena de sol de Madrid, de Madrid, de Madrid. ¡Bravo! San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Y una tarde me fui a una extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó junto al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Oringen querido, tierra de mi amor, adiós, 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 mi reina del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, el destino borró mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito del alma. Mi cabello blanqueó, hoy mi vida se va, pues la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Se ha perdido mucho, yo soy de Puerto Chico, yo soy del 48, que no soy un bebé, tengo 75 años. No es un buen cubano, y una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cuando va por el puerto, siempre se asoma, esperando el mensaje de una paloma. Y maldite a los vientos más marineros, que conquistaron las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Hoy me quiero engorregar, necesito ser amado, para olvidar un pasado, que no se puede olvidar. Cantinero de Cuba, 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 Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Habanera Voy a pasar esta de Puerto Chico que es muy corta Que nos la ha hecho un señor mayor que se tal Pero es muy bonita Ya me han hecho otras estrofas Ya me las tengo yo tal Para ver como las acoplamos al tema Y en Puerto Chico mi barrio amigo Buscando abrigo mi vida en flor Por el sendero de aquel camino Que mi destino me marcó Y aunque eras pobre Pero sincero Porque te quiero Yo no te olvidaré Y aunque lejos de ti Mi amor esté En Puerto Chico Te esperaré Probó Ya tengo varias estrofas más Pero a ver como las acoplamos para la misa No, la niña A ver que es muy bonita Si tú me quieres Voy a comprarte Voy a comprarte Una barca con remos Para embarcarte Una barca con remos Para embarcarte Florita Si tú me quieres Voy a comprarte Voy a comprarte Una barca con remos Para embarcarte Para embarcarte Nos lanzaremos Nos lanzaremos al mar Navegaremos los dos Tú guiarás de la vela Yo guiaré del timón Yo guiaré del timón Yo guiaré del timón Yo te mando Hola Tú eres la preferida Para las olas Para las olas Para las olas La dulce brisa Que la mar llena Cuánta alegría Cuánto placer Cuánto placer Por eso Por eso Por eso Digo Florita Mía Que tú Para mí Siempre Has de ser Nos lanzaremos Nos lanzaremos Al mar Navegaremos Los dos Tú guiarás de la vela Yo guiaré del timón Yo guiaré del timón Y si la mar Se entra a veces No temas Lola No temas Lola Tú eres la preferida Para las olas Para las olas Eso la cantamos Cuando era pequeño Así se canta Eso sí la cantamos Cuando éramos pequeños Gracias Y esa también Cuando en España Con rumbo a Chile partió Aquí en España Tris Y una mujer Que no Esa mujer Que llorando está por mí Son los primeros amores Que en España Conocí Son los primeros amores Que en España Conocí Son los primeros amores Que en España E Bri scuried Son los primeros amores Dulce patria Donde tengo yo a mi amor Ahora Y la que no me olvide que muy pronto volveré yo, serena está la noche, noche tranquila está, sólo la luna pálida es la que alumbra al mar, ven que aquí te espero, mis ágil marquilla, vente conmigo y no habrá tempestad. Rema niña, rema más, que a la playa llegarás, rema niña, rema más, que a la playa llegarás. Pensamientos que vuelan, como las aves, llevaré mis recuerdos, aquí en tus aves, yo quisiera ser aire, cuando respiras, lágrimas cuando lloras, luz cuando miras, por ti me olvidé de Dios, por ti yo la gloria perdí, y ahora me voy a quedar sin Dios, sin gloria y sin ti. Entre el cielo y la tierra, a Dios le pido, que no tengan las penas, que yo he tenido, yo quisiera ser aire, cuando respiras, lágrimas cuando lloras, luz cuando miras, por ti me olvidé de Dios, por ti yo la gloria perdí, y ahora me voy a quedar sin Dios, sin gloria y sin ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Que 250 es el cuidado y al lugar y al de, solo un casado y la violate, pero ¿cómo está en esta la acción? Aos palerandio que inspirará par, a los danacharu que desc développó ¡Suscríbete al canal! 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 La lancha marinera la tengo de pasar, las chicas de Laredo no las puedo olvidar, no las puedo olvidar porque las tengo amor, más quisiera morir que decirlas que no. La lancha marinera la tengo de pasar, las chicas de Laredo no las puedo olvidar, no las puedo olvidar porque las tengo amor, más quisiera morir, que decirlas que no, ya se murió mi amante, ya se murió mi amor, qué triste se ha quedado mi pobre corazón, no las puedo olvidar porque las tengo amor, más quisiera morir que decirlas que no. La última vez que oí esa canción fue para que mi madre me dormiera. ¿Verdad Maru? Si la madre me dormía hostias. Oye Mamel, ¿y cuándo se casaron tus padres? ¿Cuándo se casaron tus padres? ¿Cuándo se casaron tus padres? ¿Nunca? No. 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 de granada. Se enamoró mi caballo de una yegua de caspilla. Ya lo vio caminar y se puso muy contenta y se puso a relinchar, porque comprendió que era distinto de los demás. Yo le dije que la quiero y la tonta se lo ha creído, se lo ha creído, se lo ha creído. Yo le dije que la quiero, yo le dije que la quiero y la tonta se lo ha creído. La lechería, ¿eh? Yo la he conocido, ¿eh? ¿Sabes la lechería de quién eran los padres de quién era la lechería? De Maite, la de Nadir, la que daba el primo Maite. Esa es la que nos enseñó Julián, a los dos. Éramos unos calados que nos enseñó. ¿Cómo es la canción esa? Ha sido para la canción. El hombre tiene la pila, ha puesto una lechería donde se van a enseñar todas las armas de crea y aquel que roba un pan, un pan, un pan, le llama el ladrón, 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 el que roba al capitán, Le llaman el gran señor, señor ladrón de la sociedad, y en el río de la pila han puesto una lechería donde se van a ordeñar todas las amas de cría, aquel que roba un pan, un pan, un pan. Le llaman el ladrón, 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 el que roba el capital, le llaman el gran señor, señor ladrón de la sociedad. Y los que he mandado la foto todos los días, que no creían a nadie, eran el Canana y el Ñaña. Era el vecino de ese, Joaquín Aja. ¿Qué le pasó al Canana? El Ñaña no, al Canana. El Ñaña era de Luis Fabián y él. Fabián ha tirado en la cárcel. ¿Qué le pasó al Canana? Al Canana le pasó lo siguiente. Era uno que vivía aquí en Tituán, que era un poco tal, ¿no? Y entonces le dieron un Ñaña y se fue aquí. Dí la verdad, era el retraso. Vale, vale. ¿Y trasalucos? Vale, y entonces cuando se fueron a tallar aquí, aquí se tallaban aquí, donde está ahora lo del gobierno. Y entonces se fueron a tallar, ¿no? Y se fue a tallar con mis hermanos. Y estaban unos cuantos, ¿no? Y entonces decían, que entre los de la A, y entre los de la A, los de la B, ya sabes, allí. ¿Usted qué tal? Pues a tal sitio, venga, tal. Vale, muy bien, y entran y dice, que entre los de la J. Y dice, no. Y entra, y ahí entra él. Y dice, ¿cómo se llama usted? Y dice, Joaquín Aja. ¿Usted es tonto? Tenía que me entró con los de Aja, los de Aja. Que ya veamos a Joaquín Aja. Que todo el mundo veamos a Joaquín Aja, hasta mi madre. Y dice, usted tiene que entrar con los de Aja, con el primero. Y él, que no hay manera. Vale, muy bien, ahí, a tomar con ti. Y ahí fue. Y después venía de legionario, más guapo que el traje. Venía. Se abre esa puerta, se abre. Pues no tenía nada el día que bajó donde la Montequina, a bajar el pimentón. Se mandó la madre a que bajaría abajo, a que la madre de Joaquín, a que le daría un poco de pimentón. Y bajar, ella que era sorda, era sorda como una tapia, que me den, mi madre dice que me es un poco de pitón, de pitón. Y ella, que no lo sé, se volvía como loca, que no te entiendo, no te entiendo. Que me den, pero hijo de puta, si es que me estás llamando puta. Y ahora que, Ochoa, ahora que has pronunciado una palabra, a mí me gustaría la palabra Jota. No hay ningún cantante de una buena Jota. No, ella ha cantado. No, ella ha cantado. Porque ya, bueno, cantante, una cantanta. No, es que ella ha cantado muy bien. Una buena, o aragonesa o navarra, eso sí. Aragonesa. Aragonesa. Una aragonesa. ¿Ya han ido todos? ¿Eh? Ya, ya, es que ya nos estamos marchando. No, ya se está corachando. No, ya se está corachando. Y asómate a la ventana, cuando vuelvas de la ciega. Y asómate a la ventana, que al cegador no le importa. Que le dé el sol cara a cara. Y asómate a la ventana, que le dé el sol cara a cara. Y asómate a la ventana, cuando vuelvas de la ciega. Y asómate a la ventana, que le da la ventana, que son parecidos y no se sabe. Ahora, que haces esa. Y asómate a la ventana, que son la ventana, que son la ventana. Qué buenísima. Qué buenísima. Y una azada y dos guerras, y en tu pecho una oración. Día y noche trabajando, desde que muriera padre, yo nunca te vi llorando. Lágrimas de pena y hambre, cinco hijos, cinco vidas, que sacaste adelante. Y gracias a la Santina, tú siempre decías, madre, vete al muerto y corta flores. Vos de papá y no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde en la Santina. Que no te vea llorando esta tarde en la Santina. De pequeña nos hablaba, de lo guapa que era ella, y que estaba en Covadonga. Metidita en una cueva, que cuidaba de nosotros y de todos los asturianos. Y con lágrimas en los ojos, te miraba mis hermanos. Vete al muerto y corta flores. Ponte papá y no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde en la Santina. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.